Bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. Lamentamos la noticia del fallecimiento de la apodada Kim Kardashian mexicana, Joseline Cano, debido a una operación. ¿Quién fue el responsable? Quédate hasta el final para conocer los detalles. Un reconocido cirujano colombiano aclaró su relación con la muerte de Joseline Cano. Antes de que Carlos Ramos operara a Gina Calderón, muchas famosas habían pasado por su quirófano, pero su proceso con Gina volvió a ponerlo en boca de todos. Aunque el cirujano ha sido tema de conversación en varias oportunidades, en esta ocasión lo es por el fallecimiento de Joseline Cano. Cabe recordar que la modelo mexicana murió, el pasado 7 de diciembre, tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos en Colombia. Por su parte el cirujano, que se ha encargado de operar a varias celebridades colombianas como Gina Calderón y la youtuber Luisa Castro, publicó en sus historias de Instagram unos videos en los que se refiere a los rumores. Bueno, quiero hacer una aclaración, porque veo que me acaban de enviar varias personas. Es importante, es importante. Bueno, es totalmente falso. Yo no he operado a esta paciente, así que a mí no se me murió, pero me pudo haber pasado a mí, y le pudo haber pasado a cualquier médico, porque todas las cirujas tienen riesgos, y entre los riesgos que están presentes está la muerte. Entonces, no es como un comentario que leí ahí, que tiene uno que tener el alma muy negra y muy podrida, para decir que se murió, y no lo buscaron a él. Uy, yo la palabra no la quiero decir, porque sonaría muy feo. Pero eso es totalmente falso. A cualquier médico, y eso es totalmente falso, porque pertenece a una asociación de remisión, eso es totalmente falso. A cualquier médico, se le puede morir un... Aunque todavía no está clara la razón por la que Joselín falleció, se dice que la mujer llegó a Colombia para someterse a un levantamiento de glúteos, pero no sobrevivió. El fallecimiento de Cano ha estremecido a todos sus seguidores y no seguidores, pues ante los ojos de muchos, tenía un cuerpo perfecto y no necesitaba más operaciones. Carlos Ramos al parecer no sabe quién fue el colega, que operó a la mexicana o simplemente se abstuvo de mencionarlo, pero dijo que sabía cómo se debía estar sintiendo. El cirujano recordó que, lo último que un médico quiere es que un paciente fallezca, pero lastimosamente es algo que puede ocurrir. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Tu canal notifanáticos.